¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más a la compra semanal. Esta semana ha sido 60.32, así en Mercadona. Y nada. Bueno, vamos a empezar. Un paquetillo de leche para Lidia, 6 cartones, 5,40. 4 latas de Coca-Cola 00 a 60 céntimos cada una. Y nada, la hemos comprado porque estábamos viviendo ahora en fiestas, en Reyes, Nochebuena y nada. Y hemos comprado 4 latas. Un paquete de huevos 95 céntimos y son de la talla L. Filetes de lomo de cerdo. Estaban a 2,58. Pone bajada el precio y nos ha costado 2,9. Y está al kilo a 4,75. Bueno, hoy todo estaba bajado de precio. Está... Dos garrafas de 5 litros de agua, 1,09. Vino blanco para cocinar, 1,9. Un euro. Hemos cogido suavizante azul, 80 lavados, de... Del bosque verde huele súper bien y está a 1,75, ¿no? 1,75. No. 1,79. Bueno, 1,79. Hemos cogido pollo, costilla, las hierbas provenzales, que tiene dos bolsitas. ¿Qué valía? 95. 95 céntimos y trae dos bolsas. Y es para hacer pollo, que lo va a hacer a Lidia muy bueno. Sal yodada, 18 céntimos. Bueno, que para embarazo hay que tomar yodada. Una malla de cebolla, 99 céntimos. Eh... Jajajaja. El rosbon mati, dos cacharritos, que se hacen en el microondas muy rápido, 1,15. Toallitas para lojetes, 2,95 y traen dos paquetillas. Coliflor, trae 1,99. ¿1,29? 1,29. Lata para Lidia, que el otro día nos tiramos toda la noche buscando piña para Lidia. Y una misma y si nos cierro en Mercadona, no. 1,29. ¿No? Pero si se ha expresado lo que acaba de decir. Ah, 99 céntimos. No. ¿Entendés? 1,60. 1,60. Vaya, no he dado una. En total, 1,60. Tres paquetillas de tomate frito, 1 euro. Servilletas para la boca, para limpiarse la boca, 92 céntimos. Pollo en tira, pollo en tira, que siempre lo compramos para pizza, 1,99. David, si siempre lo compramos, debería saber que es de 1,89. 1,89. También hemos comprado chorizo pamplonica, que está muy bueno. 1,45. Y trae 2 paquetillas. Uno lo congelaremos y el otro para mí. Lo vamos a coger a la palidia, porque no puede... Tiene que ser tomar las cosas congeladas. Así te voy a tomar congeladas. Hemos cogido carne picada de vacuno de cerdo. Tranquilo, también está baja de precio. Y nos ha costado 4 euros. Está muy bien. Rollos de cocina, 1,74. Protege Lee, que te lo protege todo, 1,60. Flanta de bacon y queso. Bueno, esto es nuevo. Lidia y yo no hemos hecho afición ahora a esto. El otro día, cuando fuimos a comprar la piña, también compremos. Y estas están súper buenas. Y valen 1,60. Y traen 2. Os las recomiendo. El producto estrella. Uy, la cámara. No sé, verás. Vale 2... Uy, vale. Papel del culete, del culo. 2 con 3. Y 3 se enrolló. Pues papel del ojete. Del culo. Del pompi. Recaya pompi. ¿Más que te has cogido 2? No, no, no. Y con eso va a tener. Una, más las que haya empezado. 2 cartones de leche desnatada para David, que soy yo. 59 céntimos. 57. 57 céntimos. Y he comprado 2 litros, que son 2 cartones. También hemos cogido chorizo picante, que lo vamos a partir a trozos porque Lidia lo va a congelar. Y lo vamos a echar el próximo día en los macarrones. 1,99. 1,99. No. El queso que cogemos todas las semanas, todos los meses, todos los días del año. Queso entre espinales tiernos, más cremoso, nos ha costado 2,21. 2,21. Y 3 kilos a 6,65. Filetes de meluza, 3,85. Y 3,580 gramos. 1,50. Queso elemental francés, que siempre cogemos un euro con 15. Y está súper bueno. Esto está para los macarrones, para las pizzas, para hacer huevos fritos, para lo que quieras. 1,15. 1,15. O también para hacerte una tortilla Lía, como lo hago yo. No como Lía, que le salen fatal. A ver, tú ya sabes para qué es, solo si lo explicas bien, 1 o 9. Pues no sé para lo que es, todavía. Como no te explicas bien. ¿No te he dicho para qué era? No. ¿No? ¿No hemos dicho para qué era? No. Ah, no hemos dicho para qué era. No, pero no lo sé. ¿Para hacer otra vez tiranillo? No. ¿Para hacer un bizcucho? ¿Para hacer un mus? ¿Para hacer un mus? ¿Para hacer un mus de turrón? ¡Oh! Con el turrón que ha quedado. Bueno, hemos cogido también... ¿Qué vale? 1,9. Hemos cogido también esta nata para montar. 1,9 de la marca Hacendado. Va a hacer lidia con la nata un mus de turrón. A uno le va a hacer sin azúcar y otro con azúcar. Porque tenemos las tablates que han sobrado. Porque las tablates que han sobrado para Navidad caen muchísimas por todos lados. Un paquetillo de galletas para lidia para desayunar. Relleno de chocolate. 0% de azúcar añadido. Madre mía, ¿tanto te acuerdo o qué? No, 25 céntimos. En divas se equivocan el precio. 75 céntimos. 2 latillas de té de limón 0 para lidia 57 céntimos. Y hemos comprado 2 latas. ¿27 céntimos? Y hemos comprado 2 latas. 27 céntimos y hemos comprado 2 latas. También hemos cogido disuelve manchas, que otra vez se lo hemos cogido, pero lidia ahora le está dando por mancharse todos los pijamas. Y ha costado 2 euros. Sí, pero ¿de qué me manchan los pijamas? Se lo marca de chocolate, de turrón, de lo que haga falta. La última vez fue de chocolate. Porque la barriga sobresale mucho. Claro, es porque le dice que la barriga le sobresale mucho. Entonces caen las cosas mejor. Bueno, un paquete de pan mismo integrado, 0% de azúcar añadido, trae 16 rebanadas. Y ha costado 1,9. Bananas, bananas. Bueno, hemos cogido también bananas. Ha costado 1,09. Uy, 78 céntimos, está en kilos 89 y pesa 754 kilos. 74 gramos. Y nada, que ya está hecho. ¿Se lo puede poner a lidia de peluca? No, ya se lo puede menentar a lidia. Por aquí os dejo el menú semanal. Y nada, que esto ha sido la compra semanal, ha sido en Mercadona como todas las semanas, todos los meses del año. Ha sido 60,79 y nada. Es que 60 cuándo? A ver si ha sido 60,79. No. Ah, 60,32. Sí. Y nada, por aquí os dejo el menú semanal. Y nada, que muchísimas gracias por vernos. Que si ha gustado, dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí's Canal. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. El miércoles, David tiene inventario en el trabajo, así que como sola. Así que para mí la verdad es que no secaré, o a lo mejor algo rápido, o mi tía me da algo, o no lo sé. Para cenar tendremos sopa y sándwich, que también cenaré sola, porque David cuando hay inventario está todo el día y llega a su hora, entonces la noche va así. El jueves comeremos pechuga empanada con arroz basmático, la salsita, está el sofrito que hago tan rico, que además tengo pimiento y tomates del huerto de mi tío y va a salir muy bueno. Y para hacer alquizas caseras como siempre, el viernes patatas fritas con salchichas de pollo al vino y para cenar hamburguesas caseras. El sábado, como he dicho David, haré macarrones con tomate, carnicita y echándole el choricillo picante que le da un toque muy rico. Para cenar ya sabéis que es libre y el domingo voy a hacer un pollo al horno con patatas. Y para cenar pues ya sabéis que también nos solemos inventar algo, salimos o lo que sea. Así que bueno, pues nada, que muchísimas gracias por vernos, con un besito muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo. Y que esperamos que haya gustado la próxima semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!